Un día salí de casa para no volver, dejé mi hogar, mi coche para dedicarme a recorrer el mundo, viajando solo. Muchos tienen miedo de dar el primer paso pero hoy quiero confesarte un secreto. Desde que viajo solo estoy más acompañado que nunca, he aprendido a disfrutar de la soledad y a conocer personas maravillosas por el mundo, gente que tal vez nunca vuelva a ver y otros que se convierten en amigos para siempre. Viajando solo puedes meditar en la tranquilidad y gritar en el desierto, visitar templos milenarios y descubrir culturas que jamás imaginarías, flotar en lagos de sal, subir a las montañas más altas y probar instrumentos de diferentes culturas. Puedes amanecer cada día en un sitio diferente, morirte de calor en la sabana africana o de frío en un glaciar y aunque ha habido momentos muy duros no me arrepiento de absolutamente nada porque viajando ganas tiempo de vida y los segundos que pasas esperando a que la aventura venga a buscarte es tiempo que jamás podrás recuperar. Así que deja de esperar y lánzate al mundo y si algún día te sientes solo recuerda que no eres el único, que somos muchos los que estamos para acompañarte, siempre puedes parar a tomarte un descanso. Así que se acabaron las excusas. Coge lo que necesitas para sobrevivir y sal a que el mundo te de tu regalo.